hola hoy vamos a ver cómo insertar la tarjeta sim dentro de samsung galaxy s 22 más para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta sim y una llave extractora pero también se puede usar la punta de un clip ahora tenemos que encontrar la bandeja que está aquí y lo importante es este orificio pequeño ahora tenemos que presionarlo ligeramente con la llave extractora para sacar la bandeja y aquí como podéis ver tenemos el lugar para la tarjeta sim 1 y en la parte trasera para sim 2 porque es dual sim no tenemos el lugar para la tarjeta de memoria entonces ponemos sim en su lugar si es dual sim y tenéis solamente una tarjeta sim la verdad es que da igual si lo vais a poner en sim 1 o sim 2 recomiendo ponerlo en sim 1 es más fácil pero la verdad es que da igual y ahora insertamos la bandeja dentro del dispositivo podemos desbloquear o activar y bueno nuestra tarjeta sim no requiere pin pero la mayoría de las tarjetas sim tiene su propio código pin y después de insertar la bandeja hay que hay que introducir pin de esa tarjeta sim de vuestra propia tarjeta sim y después todo va a funcionar sin problemas es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y y